¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Voy a ponerme un filtro porque hoy mi cara lo requiere. Se puede poner filtros. ¡Hombre! A ver, tú tanto directas y todavía no te has enterado. Claro, pero es que a mí me da igual las cintas. Yo ya me doy por perdido, pero hostia, es verdad. Yo hoy no puedo con la vida. ¿Qué tal? Y me puedo poner el filtro en Mercadona y todo. Pues mira. ¡Hostia! ¡Qué top! Lo que se aprende, ¿eh? ¡Qué top! ¡Qué top! Sí, sí. No, no. Y además que se pueden elegir todos. Está guay. Claro, porque tú tienes a lo mejor los elegidos los preferidos. A lo mejor como Miriam, que se os sabe todo. Pero yo tengo aquí el de los negritos con el ataúd y el de Mercadona solo. Y ya está, ¿no? Hombre, no da mucha sequedad. No, no, no. Los negritos no. A ver, póntelo. Póntelo, póntelo. Espérate. A ver. No sé si a lo mejor no se hace. Ah, sí, 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 sí. ¡Qué punto! La gente ahora se está la conectando. Hostia, vamos a dejar de herir. Vamos a serios. ¡Qué bueno! Lo que siempre digo, familia, ir dejando las preguntitas ahí en la cajita y así vamos contestándolas, tanto Lorena como yo, ¿vale? Exacto. Así es mucho más facilito. Y lo que os apetezca preguntar, preguntadlo. Intentaremos aportar nuestra opinión los dos. A ver si van a dejar algunas. A ver, los cucuminos y las cosas guapas. ¿Qué? ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien. Como yo asistí a esta cuarentena, a esta cuarentena. A ver, sinceramente con ganas ya de que sea lunes para ver a Miriam, que hace dos meses que no la veo ya. O sea, está siendo durillo. Pero encima se ve que en Barcelona y en alrededores quieren alargar la fase 1. Que aún no se sabe. Pero están habiendo rumores. Entonces, como se alargue... ¿Ah, sí? Yo no me entero de nada. Yo lo mínimo, ¿eh? Por lo que me dicen algunas personas y tal. Pero ya te digo, a lo mejor alargan el área metropolitana de Barcelona y de Madrid. Alargan una semana más. O sea, que... Ostras. Y vosotros habéis sido fieles al confinamiento de no veros, ¿eh? O sea, poca gente ha hecho... Ya lo sé, ya. Pero bueno, mira. O sea, también es verdad que nuestros padres están delicados de salud. Y no nos la jugamos nosotros. Y si todo el mundo fuera así, yo creo que nos habíamos recuperado mucho antes. Creo yo. Pues, pues sí. Porque ves cada panorama. Madre mía. Para flipar, ¿eh? Pues, Tereo, a ver. A ver, mira. ¿Cómo puedo controlar la ansiedad? ¿Hablamos un poquito de eso? Que es un tema que... Y tanto, dale. Muy interesante ahora. Venga. Tema ansiedad y todo. Yo os voy a hablar un poquito más a nivel motivacional. Un poco más a nivel emocional. Y si queréis, Alex, os da algún tip para quizás a nivel suplementación. Bueno, él ya verá. Yo sobre todo el tema de la ansiedad. Tenemos que saberlo localizar y saber por qué nos viene esa ansiedad, ¿vale? Porque la ansiedad en sí normalmente suele ser algo que nos preocupa, algún sentimiento, alguna emoción, ¿vale? Que nos está por dentro perturbando. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos ansiedad es normalmente porque hay alguna emoción no gestionada. No tiene por qué ser una emoción negativa. Muchas veces puede ser incluso por estar contentos que te dé ese punto de ansiedad. Tener estrés en el trabajo te puede dar ansiedad. Tener tristeza, lógicamente, te va a dar ansiedad. El aburrimiento nos va a dar ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos ese momento de que tenemos esa emoción que no sabemos decir qué es esto, qué me está pasando, muchas veces lo pagamos con la comida para satisfacer, digamos, o calmar esa emoción que simplemente no la tenemos bien gestionada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese momento empiezas a comer y suele haber las conductas estas, ¿no? De perder un poquito el control. Mirad, y yo justamente hoy en mi Instagram, os lo he comentado, que ayer me pasó algo así. Y no tenía para nada ni un mal día, ni tenía, simplemente estaba estresada. Y a veces ese estrés me provocó que mi apetito se aumentase y para, bueno, de manera, yo sentí que tenía más apetito que probablemente no fuera ni real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como consejo? Analízate, ¿qué sientes? ¿Es hambre de verdad? Porque puede ser que sea una, que tu cuerpo de manera natural te esté pidiendo comida, que a veces también pasa si no hay una buena alimentación de base. Pero, analízate bien. Vale, ¿realmente es hambre real? ¿Me como ahora una manzana, un plato de pollo con unas espinacas y me va a saciar? No, no, me apetece chocolate. Frena. Eso de aquí ya no es hambre porque tu cuerpo no te puede pedir chocolate. Entonces, en este momento, analízate. Ostras, pues mira, justamente no tengo un buen día, tal, no sé qué, no sé cuánto. Ocupa tu tiempo porque el aburrimiento muchas veces te va a dar esa sensación de ese vacío que lo vas a querer llenar con comida. Sobre todo, haz algo que sepas que te entretiene, que te mantiene la cabeza ocupada. Y de esa manera evitarás caer en ese punto de la ansiedad. Y bueno, y dejo, porque yo me enrollo al hablar. No, no, pero está perfecto porque es que has explicado la diferencia entre hambre y ansiedad. O sea, el tema de quiero comer lo que sea, rápido, chocolate, azúcar, tal. Y el hambre real, que el hambre real a lo mejor muchas veces incluso se confunde con sed. Y luego has explicado muy bien, porque yo puedo decir ahora, diría los suplementos que más evidenciados están para ello. Pero si no curamos en salud y no quitamos eso que provoca esa ansiedad, bueno, sí, puedes poner un parche, puedes poner una tirita a la herida. Pero es que si te lo sigues haciendo el daño, sigues haciendo el daño y no descubres el porqué, que es lo que has dicho, o sea, que es básico. Pues bueno, vamos dando suplementos sin un porqué, sin solucionar el mejor problema. Que a lo mejor el problema es que a lo mejor estás comiendo muy poco. O a lo mejor es que eso, que tienes mucho estrés. Entonces, vamos a dar con ese estrés o vamos a dar con eso. Entonces, como suplementos para bajar el estrés cuando ya hemos intentado actuar por todas partes. Las guagandas y el magnesio principalmente. Uno es más sistema nervioso central y otro es más muscular, pues es un relajante. Entonces, son de la ayuda. Pero es que, lo has dicho perfecto, si no tratamos el problema a la causa del origen de todo, podemos dar muchos parches. Exactamente, correcto, correcto. Y también, otra de las, yo muchas veces os doy tips, ¿no? Para poder discernir ese hambre real de ese hambre emocional, ¿no? Que, por ejemplo, el hambre real puede esperar. Tú, por ejemplo, si sales de la uni o sales del trabajo y tienes, sales con hambre, pero tienes ese periodo hasta llegar a casa y prepararte la comida, poder cocinar tus alimentos y comer. Y a lo mejor tienes hambre, pero ese hambre puede esperar porque la podemos domar. O sea, el hambre emocional es ese que te aparece en un momento con un vacío aquí que tienes que llenarlo sí o sí y tienes que hacerlo en ese momento y eres capaz de no tener que cocinar y de coger cualquier cosa para cubrir ese punto de hambre. Entonces, esa señal, analízala y dices, ostras, pues esto no es hambre real. Entonces, es otro de los trucos, ¿no? Aparte de lo de la típica de la manzana, ¿no? Si me como una manzana ahora, pero también es eso. Es un hambre repentina, es rápida y tienes que desafiarla. Y lo que decía yo antes, que no sé si te pasará, pero que muchas veces confundimos el tema de la sed con el hambre. Totalmente. Dices, bebe tú un par de vasos de agua o bíbete agua y a veces confundimos muchas sensaciones. Y tienes ese vacío aquí y dices, ostras, es que a lo mejor simplemente con hidratarte y tener esa sensación de estar lleno, lo cubres, ¿no? Y eso, por ejemplo, en preparación, beber agua es esencial. Estar todo el día y tratado y dices, ¿qué sé, esto es hambre o ese tío? Por si acaso, bebo y así lo cubro. Y también el moverse. Cuando hay ansiedad, esa ansiedad es la ansiedad por aburrimiento, como decías. Pues el tema de cogerte, ponerte tu perfil y hacer la rutinita. Y eso te mantiene distraído, no te mantiene aburrido. Encima te mueves y entonces todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso va bien. Que normalmente, bueno, no sé si os pasa, pero a mí en general el hacer deporte me corta el apetito. Yo acabo de, yo entreno y hasta pasado una hora de mi entrenamiento no tengo hambre real de decir, ya el cuerpo me pide, tengo como una frágula de tiempo que no, bueno, que no tengo hambre. Entonces, también es una manera. Cuesta, porque cuando estás en ese momento que tienes hambre y quieres comerte en esto, activarte para entrenar cuesta. Pero entonces es cuando viene un poco el factor disciplina, motivación y el de decir, bueno, vale, ok, venga, pues voy a echarle un par y me voy a poner a moverme, a entrenar, a hacer una de estas rutinas o a hacer algo que me active. A lo mejor simplemente, pues oye, limpiar un poco, pasear, hacer cosas por casa o lo que sea, ¿sabes? Que te mantenga activo y te muevas y confundas. Y que no estraba vida. Exactamente, Luca. Y el tema de, lo has dicho muy, y es interesante, el tema de cuando no tienes hambre al principio, y esto es porque nosotros haciendo ejercicio activamos el sistema nervioso central. Hasta que no se despierta el sistema nervioso parasimpático, que es el que empieza a salivar, no empiezas a hacer esas enzimas para poder comer. Entonces, ya tu cuerpo, ya cuando salivas, después, que es una hora, más o menos lo que has dicho, 45 minutos, una hora, dependiendo de cada persona, es cuando empieza la saliva, cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, te dice, ya puedes comer, que antes estaba haciendo ejercicio. Entonces, eso tiene lógica y tiene por qué. Entonces, lo que pasa es que este proceso, por ejemplo, hay gente que tarda menos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo que siento es que a los 20 minutos, hostia, pues yo ya tengo el vacío de que el cuerpo me pide, ¿no? Que supongo que habrá un proceso dependiendo un poco de cada... Adaptación, metabolismo, etcétera, pero sí, sí, ni tanto influye. Bueno, a mí, eso me ha cambiado a mí muchísimo, porque yo antes que tenía un poco la mentalidad del culturismo old school, ¿no? De, come los 30 minutos después de entrenar, porque la ventana anabólica, metabólica, y bla, bla, y mil historias de que... Si no, bueno, ya tú sabes que antiguamente, y yo, claro, yo al final he seguido preparaciones de preparadores de la old school, y que he tenido, en plan, acabar de entrenar y tomarte el batido de proteínas al momento porque catabolizas. Y en aquella época yo me acuerdo que tenía el apetito abierto a ese momento. Ahora ya, por ejemplo, pues el cuerpo, bueno, se ha ido, lo que has comentado, ¿no? Se ha ido adaptando y hasta, es eso, 45, una hora o bien, bien más, no se adapta. Ahí no me lo pide. Bueno, bueno. A ver, dos preguntitas. Sí que lo vamos a dejar colgado y lo subiré al canal de YouTube. Y, Lorena, ¿entrenas también los fines de semana, te digo, desde hace unos meses? O sea, supongo que el confinamiento también entrenas los fines de semana. Bueno, en el confinamiento entreno, intento mantenerme activa la gran parte de la mayoría de los días. O sea, intento al menos, si no es ejercicio tipo pesas, hacer algún ejercicio cardiovascular que me mantenga un poco activa porque no nos movemos. También he de decir que, en general, yo no es que tenga un need y una actividad diaria muy elevada, pero al menos hacer ese 30, 40 minutitos de cardio. Y entrenamientos, hago 5, 6 a la semana máximo. Normalmente 5, hago 2 descansos y suelo intercalarlos, pero me escucho muchísimo. Si me apetece entrenar un día, que tenía planificado descansar porque por mi planificación, pues entreno. Igual que si un día que tenía planificado entrenar, me apetece porque el cuerpo me pide descanso, descanso. O sea, yo ahora mismo no tengo un objetivo competitivo y, por lo tanto, ese punto de disciplina y de obligación no lo tengo tan arraigado como normalmente sí que lo hubiera tenido de entrenar 6 días como misma, 6 días. Pero incluso ahora mismo, a lo mejor hay días que a lo mejor entrenan 6 días, cosa que no hacían ni en competición, ¿no? Que dices, me apetece, quiero desconectar, pues voy a entrenar un poquito. Entreno un poco, pero por el simple hecho de activarme un poco el cuerpo. Ha habido días que simplemente mi entrenamiento ha sido hacer, bueno, yo tengo una barra aquí y he hecho remo, peso muerto y pre-militar. Y he hecho esos 3 ejercicios, 5 o 6 series de cada uno y ya está. Y ese, hostia, ya me he activado un poco porque he movilizado un poco todo el cuerpo. Bueno, a lo mejor un poco de sentadillas y ya está. Y a lo mejor eso ha sido. Y he estado 20 minutos y en otro momento de mi vida hubiera dicho, vaya mierda de entreno. Claro, pero es que luego todo eso tiene un beneficio porque tú estás todo el día trabajando y muchas horas frente al ordenador. Entonces, el rendimiento cognitivo se ha demostrado que si tú haces un rato de ejercicio físico estás mucho más receptivo después. Entonces, todo eso te ayuda a relajarte, a bajar tu estrés, a bajar tu nervios en ese momento de trabajo y encima te hace que estés luego mucho más focus en el trabajo, ¿no? O sea que, perfecto. Aunque sea un poquito, o sea en 10 minutos, o sea en 15. Eso es lo de menos. Yo la verdad es que le he cogido el gustito, ¿eh? Lo de entrenar en casa. De hecho, es que lo he pensado y digo, hostia, con lo que tengo yo habrá días como para hacer hombro brazo que hoy yo lo haré en casa. Le he cogido ya el puntillo. Sí, sí. No está mal. A ver, preguntan y esto va a ser rápido contestar. ¿Qué proteína es la mejor para subir de masa? Y yo supongo que aquí tenemos que diferenciar. Para subir de masa muscular tienes que dar un pequeño extra lórico, un pequeño super hábit, ¿vale? Entonces, más que la proteína, en la proteína no habría diferencia para subir de masa de una de suelo, un aislado, un hidrolizado, etcétera. Aporta hidrato de carbono que será mejor lo más importante en ese momento, ¿vale? Después de entrenar, como decíamos con Lorena, la proteína de hidrato de carbono. Pero no hay una diferencia en aumento de masa muscular si das los mismos gramos de proteína en una hidrolizada, una de suelo, un aislado, ¿vale? O sea, eso es de... Preguntan qué tienes en la frente. Es un filtro. ¿Qué tengo en la frente? No, el filtro. Así como si... Como si tuviera... Los puntitos y como si tuvieras quemada. Esto blanco, ¿sabes? Pero no es el filtro, es el filtro. Si queréis me pongo otro si nos gusta, ¿eh, gente? A ver, que nos ponemos aquí estupendos. A ver, ¿qué pre-entrenos sueles utilizar tú que preguntan aquí por consejos de pre-entrenos? Pues mira, yo por lo general, ahora mismo, pre-entrenamiento no estoy utilizando ninguno porque aquí en casa no lo veo... Al menos yo no lo veo necesario, no lo he necesitado. Ahora, esta semana justo voy a recibir unos nuevos productos que probaré de pre-entrenamiento. Pero actualmente, ¿cafelito o me tomo un Monster? Bueno, y encima yo creo que es de las pocas marcas que tiene un pre-entreno decente sin estimulantes, que a mí me gustan sin estimulantes, es el Rush, el Rush no estimulante. Y la verdad es que es un muy buen suplemento, está bueno de sabor y es eso, no tiene el chute de estimulantes que meteremos a veces con la mayoría de pre-entrenos, ¿no? Que tienen una cantidad de grafina que hace que estés traicárdico. Sí, sí, no, pero yo aquí en casa ahora encima que tengo tantos trastornos de descanso, evito el pre-entrenamiento porque yo ya de por sí soy nerviosa. Solo falta. Y prefiero echarle un poco más de voluntad a entrenar que no ese boom de cafeína. Vale, vamos a contestar. Contesto una rápido y luego la otra te enrollas tú un poquito más porque la veo muy interesante. Si recomiendo test de intolerancias alimentarias, no lo recomiendo porque suelen ser un poco sacuartos. Interesante. No tiene mucha evidencia y la verdad que siempre te van diciendo lo mismo, retira ciertos alimentos que suelen dar intolerancias, frutos secos, la lactosa y el gluten. O sea, no tiene mucha evidencia, lo mejor es que lo pruebes tú, incluso con alguna prueba de aire expirado tipo lactitol, etcétera, para sobrevecimientos. Y luego, si quieres plantearlo tú, en plan de cómo este alimento me sienta mal, no hay ninguna prueba que se tenga que hacer en ese momento. Si tú dejas de consumir ese alimento, te encuentras bien, cuando lo consumes te sienta mal es lo mejor y te ahorras 200 o 300 euros. El ensayo error de la experiencia de conocimiento. Es que no más. ¿Cómo hacer para mantener la motivación diaria? Dale ahí. Esencial para mantener la motivación diaria es tener un objetivo. Da igual, qué grande, qué pequeño, qué de esto. No, tienes que tener un objetivo. Tiene que haber algo que te mueva a hacer eso que deseas y a hacer todos los pasos para conseguirlo. Entonces, yo, por ejemplo, lo que siempre recomiendo es marcarte un objetivo, ¿no? Tú puedes tener un objetivo de, por ponerse un ejemplo, septiembre me voy a ir a Ibiza con mis amigas y para septiembre quiero llegar yo a fina filipina. Vale, ok. Tú tienes ese objetivo, vamos a llamarlo maxiobjetivo. Entonces, para llegar a él vas a tener que ir dando pasitos, pasitos, pasitos para cada vez estar más cerca y conseguirlo, ¿no? Entonces, esos pequeños pasos los vamos a llamar mini objetivos, que van a ser pequeñas metas a corto plazo de fácil, que sean fáciles de conseguir, ¿vale? O sea, ya no me digan, vale, el objetivo es perder 20 kilos, pues quiero perder 6 kilos esta semana. No, metas pequeñas, pequeños cambios en tus hábitos, ¿vale? Que te sea fácil cumplirlos y que poco a poco vayan alimentando tu motivación. ¿Por qué? Vas a marcarte, por ejemplo, vale, pues esta semana voy a hacer 10.000 pasos y beberme 3 litros de agua. Ponte el ejemplo, ¿vale? Entonces, ostras, es viable hacer 10.000 pasos y beber ese agua. Lo vas a cumplir. Vas a decir, ostras, lo he hecho, qué guay. Venga, por la semana que viene, además de mantener estos dos, voy a hacer esto. Poco a poco vas a ir viendo que consigues, que vas dando pasos, que tu objetivo cada vez está más cerca y vas alimentando tu motivación. De esa manera serás más efectivo, vas a hacerlo todo y así continuamente. Pero si tú no tienes ese Ibiza, me voy con mis amigas y tengo que estar, no vas a tener nada, por lo que cada día dar ese paso y cada día ir acercándote más a esa meta final. Así que, ponte un objetivo. Lo has dicho perfecto, lo has dicho perfecto. Y mira, más en economía, se pone un ejemplo que es el smart, ¿eh? No sé si te suena el smart, que es el tema de que sea medible, que sea tal. Y luego se ha añadido, lee, ¿no? Que lees el ecológico, que sea viable. Entonces, lo has dicho perfectamente. Si no tenemos un objetivo, es difícil ser persistente en decir, voy a seguir el qué, dónde voy. Pero yo creo que si nos planteamos objetivos irrealistas, lo que necesitas para conseguir algo, sin duda. Eso también, hay que ser coherentes. No puedes decir, vale, me voy en septiembre, tengo tres meses, quiero perder cinco, tranquilo. O sea, no. Te vas a dar el chasco. Pero reales, ¿vale? Que sepas que puedes cumplir. Y es eso que, obviamente que al inicio, cuando empiezas cualquier objetivo, cualquier cosa, hasta que no generas ese hábito, adquieres ya ese hábito en tu cuerpo, va a haber un proceso que vas a tener que ser disciplinado, disciplinada. Vas a tener que echarle un par, ¿vale? Y decir, vale, ok, pues me tengo que poner y sí o sí y venga y venga y obligarte. Que al final, eso es fuerza de voluntad, que es algo que tenemos todos, que eso no te viene innato, ¿no? O sea, se va trabajando. Bueno, pues hay que luchar por lo que queremos, porque si no, es que nada viene de regalo. Y de verdad, o sea, hay que trabajárselo y no es fácil, obviamente. Y tendrás momentos que caerás, pero aprenderás y, bueno, y poco a poquito, pues ir consiguiendo todo. Correcto, correcto. Nada se regala. O sea, yo creo que el tema de la suerte, te vienen cosas, tú y yo sabemos que no. Nada. Lo de la suerte es justificar el éxito. Es casualidad, es casualidad. Es casualidad, la casualidad, pero la casualidad es como dicen que me toca la lotería porque tengo suerte. No, no, me toca la lotería porque habrás jugado y te habrás gastado ya 100.000 euros en números y ahora la casualidad por probabilidad que te ha tocado. Aún el juego es lo único que podría salvarse, pero el resto de cosas... Pero es que ni eso, porque es que, al fin y al cabo, cuando se hacen comparaciones de estadística con el juego, tienes más probabilidades de tener un accidente de coche y matarte que ganar en el juego. Entonces, me explico, o sea, que bueno, en fin. A ver, que me preguntan por aquí, para controlar la ansiedad, y esto hablamos aquí de ansiedad, sobre todo más por el tema de hiperglucemias y tal, con el hidrato de carbono, por el piconeatocromo, ácido falipoico, la canela... Y a ver, sí que tiene evidencia, pero vuelvemos a lo mismo. Como decíamos antes, y decía antes Lorena, si el problema es que a lo mejor metes un pico de glucémico porque metes un hidrato de carbono a absorción muy rápida, en vez de meter algo para solucionar eso, intenta, pues, en vez de darlo al arroz integral, intenta mejorar esa comida, intenta acompañarlo de la serie de proteína, que va a mejorar un poco la carga glucémica, pero, realmente, si tienes que ir a suplir con eso el problema de la alimentación, algo estamos haciendo mal en la comida. Entonces, intenta, a menos que haya un problema diabético, que ahí ya no me meto, pero intenta mejor solucionar esa comida más que ayudar con ese suplemento, ¿no? Que suele pasar mucho. Vamos a la next. Esto, justamente, yo creo que va un poco enlazado a lo que has dicho tú, ¿no? Antes, lo que comentabas antes de los objetivos, ¿no? De poco a poco y luego saberte rodear de alguien que te ayude, que te ayude con cabeza. Tener un buen guía, una buena persona, es importante. Más que nada, hasta que conoces tu cuerpo y puedes ir tú. Correcto. Preguntan, ¿qué puedo consumir para subir y mantener la masa muscular sin comprar productos? Aquí, y no sé si estarás conmigo, el mantener un buen aporte de proteína, sea en alimentación, sea en suplemento, el mantener un buen porcentaje, 1,5 o 2 gramos por kilo de peso corporal de proteína, sin ningún propósito, es lo que te va a ayudar a... Es que no, la suplementación en sí es, y su propio nombre lo indica, suplementa. Entonces, no hay nada que con la alimentación no vayas a poder lograr. O sea, lógicamente, hay suplementos que con evidencia científica que puede, algunos los hay realmente, pueden ayudarte, pueden maximizar tus resultados, ayudarte a facilitar, sí, pero ten claro que todo se puede llegar a consumir, se puede llegar a lograr con alimentación. Correcto, correcto. O sea, esa proteína... Hablaremos de una patología en la que necesites aivizar el rizo, pero el 99% de personas de calle con alimentación es la base. Hablo del objetivo generalizado, ¿no? Por ejemplo, el básico de perder grasa, ¿vale? Puedes perder un quemador de grasa, un termogénico, tal, cualquier suplemento de ese estilo puede ayudarte, pero ten claro que con un buen plan nutricional y un buen entrenamiento, puedes conseguirlo igual. O sea, sin problema. O sea, que no se agobie tanto con el tema de suplementación, ostras, es que si no tengo... No, tranquilos. La clave es controlar primero a nivel nutricional y a nivel entrenamiento y luego yo lo veo como un más a más para poder incluir y es eso, maximizar los resultados. Total de acuerdo. ¿Has visto Game Changers? ¿What? ¿Has visto el documental de Netflix hablando de la comida vegana? Ah, no. ¿No? Bueno. Bueno, pues entonces... Empecé pero me dormí y hace muy poco. A mí me pasa lo mismo. Pablo, vete luego al canal de YouTube mío donde que hago un pequeño resumen de por qué está muy manipulado por ciertas partes, ¿vale? Entonces míratelo por ahí. A mí no me cambia el juego. A ver. A ver, va. ¿Qué nos preguntan por aquí? Esto es interesante. Di tu opinión y yo luego digo la opinión científica. Bueno, ¿qué opinamos de las cremas reductoras? Mirad, si de verdad opinas de las cremas reductoras, Lorena... Sería la hostia, sería la hostia. Frotándose. A ver. Todo suma, ¿vale? Yo partiendo de esa base. Puede sumar, puede generarte, pues bueno, ese efecto placebo que, ostras, pues es un todo, ¿no? Pero, pero, por favor, o sea, que no os vendan la moto con este tipo de productos porque si no hay de base... Es que reductoras, vale, se supone que reductoras, supongo que se refirirá a la que reduce la grasa corporal. Entonces, si no hay un déficit calórico en tu dieta, si no tienes una actividad física, si no, esa crema no te va a servir para absolutamente nada. Igual te digo con un suplemento que te ayuda a perder grasa. Ni de coño. ¿Sabes dónde está muy bien hecho el marketing, Lorena? Que cuando vemos Somatolin, que Somatolin es el más famoso, vemos abajo que pone un estudio demuestra que tal y sale en la televisión, ¿no? Salía en la televisión hace muchos años. Si te pones en el estudio, si eres un poco friki, te pones en el estudio, ves que es grupo placebo, grupo que no hace nada y grupo que hace dieta, ¿vale? Dieta y crema. Entonces, se demuestra que en 10 semanas bajan 4,5 horas, está hiper mal manipulado, porque si hicieras el grupo placebo con dieta, se vería que no hay diferencia, pero es que es para que veamos cómo nos llegan a manipular, ¿no? Además, yo entiendo que la crema, yo no estoy muy impuesta en esto, pero va ni el tópico, ¿no? Claro, o sea, lo que hace la crema, no, 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 para nada, para nada, no tiene ninguna función. Simplemente lo que hace es como una fisio crema, hace un efecto calor y entonces eso juega con dos factores. Entonces, el efecto calor hace que tú tengas como cuando te están tocando el brazo que lo pones en tensión, ¿vale? Que tú tienes un reflejo, se llama el reflejo miotáctico inverso, que tú cuando te tocan a lo mejor, pues el cuello tú lo mantienes fuerte, pues la crema igual. Tú te vas al espejo, te miras con la crema y dices, ostras, tengo la piel un poco más seca, ¿por qué? Porque deshidrata un poco, porque el calor hace que fluya más la sangre, pero el tema del líquido hablamos de nada, ni miligramos, ni miligramos. Pero tú al mantener el tono muscular, te miras en el espejo y dices, ostras, estoy bajando de peso, pero ¿por qué? Porque tienes, estás haciendo tensión, eso es la primera parte. Y es mínimo, es ponerle ganas. No, no, es que es un efecto calor, una arnica o una fisio crema te hace el mismo efecto, o un trombocid, te hace el mismo efecto. Lo que te hace es sudoración, que la sudoración ya sabemos que no quema grasa, y te hace que mantengas el tono y que te ponga roja la piel. Ya está, es que de ahí juegan. Y que te cueste el tono es una crema así, pues bueno, para lesiones bien, pero para lo demás... Y además, y si me dices con más razón que deshidrata, o sea, al final puede facilitarnos más o mejorar más. Para temas circulatorios, una correcta hidratación, en todo caso, que una deshidratación. Entonces, por ejemplo, para temas de celulitis, yo sí que recomiendo hacer más tipos de drenantes, ¿vale? Con cualquier quema hidratante, con la del Mercadona, de Argan, de Coco, de lo que sea, en las zonas, para mejorar la circulación de manera localizada en la zona. Eso sí que puede ayudarnos. Con efecto calor, frío, bueno, puede ser un estimulante, no lo veo mal. Pero vamos, así como tal, como reductoras, buscar una reducción del porcentaje de graso, poniéndote esa crema, olvidaros. Olvidaros. Correcto. ¿Por qué no? A ver, preguntan por aquí, ¿es posible definir nuestro cuerpo sin hacer dieta? Obviamente, siendo rápidos de contestar. En el diccionario. Claro. Pero realmente, claro, a lo mejor si dices, como basura y dejo de comer la basura, a lo mejor no, y no me bebo la Coca-Cola con azúcar y sigo comiendo lo demás, pues a lo mejor bajamos o hacemos más actividad física. Lo que va a ser mucho más difícil, muchísimo más difícil. Puede ser, si tú mejoras de una comida mala, o sea, una muy mala, o una mala, pues obviamente ya encuentras diferencias, quizá. Pero a lo mejor sería contrario. Es mucho más complicado hacerlo. La palabra dieta es un poco como mal, ¿no? O sea, es como hago dieta, hago algo malo. O sea, algo, no sé, realmente es comer bien, ¿no? Sí, totalmente. Pero es eso, o sea, realmente, normalmente cuando decimos no hacer dieta suelen ser alimentos chatarra, con más densidad calórica, y llegar a conseguir ese déficit que necesitas para definirte, tendría que ser haciendo una actividad física muy elevada, que realmente la balanza de resultados por lo que tienes que hacer, yo creo que es más fácil. A lo mejor no como tal hacer dieta lo que se entiende como dieta de manera negativa, que es lo que, ¿no? Que parece que tenga esa connotación negativa. Hacer dieta es, bueno, comer de esto, ¿no? Hacer una dieta equilibrada, balanceada, saludable, eliminando según qué cosas, pero sin eliminarlo todo por completo. Puedes seguir teniendo tus caprichos y llevando una actividad física, pues, elevada. Y entonces te definirás. Pero, vamos, lo mejor es 100% dieta, 100% entreno. Ni la dieta es un 70-80, nada, déjate de hostias. Hace dieta. Y justamente lo comentaban, una chica decía, no bebo Coca-Cola, pero bebo Acuarius y agua. Bueno, que sepamos que el Acuarius casi tiene el mismo azúcar que la Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es el cero. Sí. O sea, que también tener cuidado, que está muy enfocado para deporte, pero no tiene la función. Primero de todo, ya no se puede, ya Acuarius ya pasó a no ser bebida isotónica, porque ya pasaba de 3 gramos de azúcar, pero entonces tener cuidado un poquito en eso. Y esto, a raíz de lo que has dicho tú, yo creo que va mucho en sintonía con esto, que pregunta, ¿qué se ofrezco batido 0% de la bebida de avena más en concreto? Y las cosas lácteas, ¿son buenas consumidas a menudo o son muy calóricos? Como ha dicho Lorena, al final de todo es, queremos bajar de peso un déficit calórico. El lácteo es una fuente, si te sienta bien, perfecta. La bebida de avena, hace poco hice un post, que veamos que son bebidas avena sin hidrolizar, que no miremos la etiqueta y digan, ostras, tiene 4 gramos de azúcar o 6 gramos de azúcar por cada 100, porque están hidrolizando cereal, pero por todo lo demás, si tú ves una buena bebida de avena, que no las hay en el mercado ahora mismo, y un buen queso, no es ningún problema. Siempre que estés en déficit calórico y consumas, si quieres bajar de peso, consumas menos calorías de las que estás dando o crees el déficit con ejercicio. Pero no hay ningún alimento que sea malo ni bueno, sino que lo cuadres en el total. Yo, de hecho, a nivel personal os digo que yo diariamente tomo queso fresco batido. Yo, antes de irme a dormir cada noche, me tomo mi queso fresco batido congelado y tomo, bueno, bebidas vegetales. Yo de avena no tomo, yo suelo utilizar de almendras, que me gusta personalmente más de sabor y la almond breeze está muy bien. Y es eso. Sí que, por ejemplo, en preparación, he de decir que cuando compito, los lácteos los elimino, pero porque a mí personalmente me generan un poco de inflamación abdominal que en ese momento que tienes ese punto que buscas esa experiencia física, me lo noto mucho más. ¿Por qué? Porque mi porcentaje de gasa es mucho más bajo y cualquier tontería así hace que te lo notes. Y obviamente, ya que vas a preparar, te vas a competir y vas a intentar presentar tu mejor versión, intentas minimizar cualquier cosa que pueda hacer que no tengas una buena digestión y todo. Al acabar de competir de manera paulatina y poquito a poco, fui introduciendo otra vez todos los alimentos, entre ellos los lácteos, y poco a poco he vuelto a tolerarlos normal. Sí que al principio me costaba más porque mi cuerpo al final, después de un año casi sin consumirlos, se vuelve como más intolerante, digamos. Pero al hacerlo progresivamente he vuelto a incluirlos y no tengo ningún tipo de problema. Y vamos, o sea, yo sigo bien y definida, bueno, para así entendernos, con esos alimentos, o sea, sin problema. Perfecto. Mira, enlazamos dos preguntas. Creo que el directo anterior comenté que el tema de no pasarse de dos cafés al día, porque hay gente a lo mejor que dice, es bueno el café, me tomo cinco, ¿no? Entonces los estudios dicen que a partir de dos ya no deja tener beneficios, ya no es que sea malo, sino deja tener los beneficios, ¿no? Me voy. Hasta luego. A esto me voy. Aquí soy Super Bat Influencer. Cambio rápido. Y ponían tema de escambio. No, no, que es broma. A ver, yo por eso no me gusta decir lo de que soy influencer, porque yo no quiero, hay cosas, yo en eso soy horrible. Pero es que nadie es perfecto. A ver, o sea, que enseñemos solo la cara perfecta es falsísimo, es falsísimo. Algún fallo teníamos que tener. Ay, no, pero sí que verdad, yo consumo bastante café. Es algo mío que... Pero ¿cuántos son muchos? Intento, la gran mayoría les intento que sean descafeinados. Que sé que igualmente aportan cafeína, pero intento reducir. Pero bueno, pero hablamos de un 0,1, un 2%, o sea, es muy poquito. Si tú realmente me dices, me tomo dos cafés normales, que es a lo que iba, junto con esta pregunta del tema del té y tal, si el té es bueno y el café es bueno, son buenos. Pero si tú te tomas dos cafés y los demás no tomas descafeinados, el único problema que puedes tener es que a lo mejor, si te pasas dos, en plan que te tomaras seis o siete cafés al día, primero todo, tienes mucha fibra, te puede laxar, ¿vale? Puede hacer que vayas más ácido al baño. Bueno, eso no sería un problema, ¿no, chicas? Y el segundo realmente es eso, que simplemente que acidificamos mucho, es muy ácido, entonces si tú a lo mejor tienes un poco de acidez, estomaca, le metes mucho, pero si no tienes ningún problema de eso, si tú metes dos con el estimulante y lo poca cafeína que puedas añadir con un café descafeinado, bien descafeinado, es lo mismo que puedes añadir con el chocolate. O sea, es cafeína muy poca, muy poca, muy poca. O sea, yo no me preocuparía si es eso. O sea, y si duermes bien, no me preocuparía. Yo procuro siempre los previos a entrenar, tomarlos con cafeína y una vez ya entreno, si entreno por la mañana, si no ya los corto antes, intento que sean descafeinados. Pero porque me gusta el café como una bebida, como quien se toma un té. Sí, sí, sí. Pues es algo que me gusta por sabor y, oye, pues le tiro. Y sobre todo en épocas de preparación así más, con menos comida y todo eso, a mí me ayudaba muchísimo para saciar el apetito y para controlar un poquillo ahí esos puntillos. Ayuda. Preguntita en millón, contéstala. ¿Puedes ganar masa muscular haciendo solo cardio, pero comiendo proteína? Tenemos que diferenciarlo. El otro día lo comentaba igual. El cardio es cardio y la función del cardio no es ganar masa muscular ni trabajar un grupo muscular. Hay gente que me dice, o sea, Lorena, me voy a poner la elíptica y tú crees que voy a trabajar glúteo. No. O sea, cuando tú hagas cardio, enfócate en aumentar tu gasto calórico. De ahí que sea un ejercicio cardiovascular. Aumentarás tus pulsaciones, tu cuerpo. Conseguirás ese gasto, ¿vale? Para lograr ese déficit, para poderte definir. Entonces, tener esa visión del cardio como algo que te vaya a ayudar a ganar masa muscular, que te vaya a ayudar a trabajar las piernas. No. Para ello ya hay el ejercicio con pesas, ¿vale? De manera que trabajes esa del grupo muscular y puedas ganar masa muscular. Entonces, haciendo solo cardio y comiendo proteína, ¿vas a ganar masa muscular? Claro, mira, si no has hecho ejercicio físico nunca y tu cuerpo se está adaptando, quizás pueda ser mínimo lo que puedas ganar porque tu cuerpo se adapte a ese estímulo y pueda ser mínimo. Pero no. No sería un buen enfoque hacerlo de esta manera. Es mucho más inteligente el tener tu aporte de proteínas adecuado, ¿vale? Y hacer un entrenamiento enfocado a ganar masa muscular. Es un entrenamiento de fuerza, de hipertrofia. Y acompañarlo con un cardio, si quieres, pues para tener una buena salud cardiovascular y para aumentar ese gasto calórico. Ahora mismo, por ejemplo, un poco esencial para activarnos, ¿no? Pero el enfoque no lo enfocaría, sí. Perfecto. Lorena, ¿qué nos hemos pasado de tiempo? Si quieras estar a seis, ¿no? Venga, hacemos una preguntita más. Elíjela tú. Es que yo no la veo. No, pero tú puedes leer del chat, bueno. Ah, vale, vale. Si no digo, ¿eh? Venga. O si ves alguna tú... Mira, zumos de naranja de Mercadona es con un poco de leche. No, espera, no, estoy mezclando. Espera. Zumos de naranja de Mercadona sin azúcar son buenos. No sé cómo es el zumo de naranja del Mercadona. No lo han analizado. Bueno, ponemos un zumo de naranja, ¿no? Supongo. Un zumo de naranja sin azúcar de estos así chungos, ¿no? Es que yo, por lo general, primero de todo, no soy de zumos. Yo siempre recomiendo mucho más disfrutar de la pieza de fruta completa, ¿vale? Primero de todo. A veces para hacer un zumo van a utilizar tres naranjas. En cambio, tú te vas a comer una naranja, la vas a disfrutar más, te vas a hacer muchísimo más. Y la vista come, ¿vale? Y nuestro cerebro manda esa señal de que estás ingiriendo y tal. A veces nos tragamos un zumo super guay de estos sitios super chulis, smoothies con mil cosas. Nos estamos metiendo un aporte calórico brutal que no somos ni conscientes. Entonces perdemos esa consciencia de alimentación. Bueno, la alimentación consciente, ¿no? Sí. Importante. Entonces, con más razón, si encima es un alimento procesado de esa manera que ha perdido ya casi todos los beneficios porque se han oxidado y realmente creo que es mucho más inteligente que te bebas esa leche con tu café y que te tomes una naranja tú completa y buena y con bien de vitamina C, con bien de todo y la disfrutes. Es que has dicho los puntos perfectos ahora para acabar. Has dicho, primero de todo, ¿eres consciente al masticar? Al masticar nosotros se begamos hormonas de saciedad, grelina, leptina, esas hormonas tan importantes. Al beberlo, no. Es el problema de todas las dietas estas a base de batidos y tal, que como no estimulamos las hormonas de saciedad de apetito, se van al traste. Y segundo, lo que has dicho, me como la naranja entera con todas sus propiedades, con la fibra, con las vitaminas, que están la mayoría en la pulpa y no están en el zumo. En el zumo realmente tomamos la fructosa, pero dejamos de tomar la fibra, que está en la pulpa, dejamos de tomar todas las vitaminas, que están más en la pulpa que en esto. Yo creo que sería en plan un licuado. Un licuado sería, bueno, no sería tan saciante, pero aún tendría efecto, pero un zumo realmente, ni aunque sea extraído de lo que quieras, ya la mayoría de vitaminas con la vitamina C a las 48 horas se oxida. No es eso de la mamá que decía, tómate la zumaranja, que se oxida. O sea, tarda mucho en oxidarse, pero en un tetabric obviamente va a estar oxidado y volvemos a decir, no tiene ni vitaminas, no tiene minerales, no tiene las propiedades que tiene la fruta. La fruta siempre mucho mejor, mucho mejor. Duda que tengo yo, el limón, si tú lo guardas en la nevera, ¿hay que taparlo para que durante esas 48 horas siga manteniendo y no se oxide? A menos que sea zumo, que el zumo sí que tapado se oxidaría igualmente. Si es en pieza de fruta, tú ves que cuando la dejas un trato se seca. Al medio limón, ¿no? A lo mejor se usa un medio. Pero ¿sabes cuando se seca? Pues eso es una manera de que evita la oxidación de dentro. Luego tú intenta cortar esa parte o si no ya está, pero no se oxida más. O sea, no habría ningún problema en tenerlo medio abierto y nada, para nada. Ah, vale, vale. 48 horas por eso, ¿no? Si la supera ya... No, 48 horas es más por la vitamina C de la naranja en el zumo, pero en el limón no pasa nada, ¿eh? En el limón casi no se oxida, no, 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 para nada. O sea, puedes incluso hacerlo a cuartos que para nada. O sea, simplemente tenerlo en un sitio, a lo mejor, donde no le dé muchos cambios de temperatura, que es lo que puede favorecer que os oxide, y sobre todo lejos del plátano y de la manzana, que eso tiene propileno, que es lo que cuando lo pones al lado de esa fruta se madura más las otras, ¿te acuerdas? O sea, es típica cosa que a lo mejor no has experimentado, ¿no? Ostras, no, no lo he hecho nunca. Si quieres frenar que se oxida una fruta, la pones en papel de diario, que ya sé que mejor la tinta y tal, pero el papel de diario absorbe eso. Pero tú cuando pones un alimento al lado de la manzana y sobre todo al lado del plátano, envía, o sea, emite unos gases que hacen que maduren más las frutas de al lado. Entonces hay frutas que inhiben ese crecimiento. Si quieres madurar, poner a madurar una fruta o lo que sea, ¿no? Lo pones al lado de las que generan ese gas. Ya lo sabéis, yo tengo ahí los plátanos y la manzana todo liado en el cajón de la verdura y mira, ya lo sabemos. Ahora sabes el porqué de algunas cosas que pasaban. Todo tiene un porqué, a veces lo desconocemos, pero todo tiene un porqué. No lo sabía, pues mira, ya me voy a ir a dormir yo hoy sabiendo algo nuevo y espero que la gente que haya estado por aquí también haya aprendido alguna cosita. Venga, hacemos una última pregunta, va. Sí, tú mandas, ¿eh? Venga, sí, sí, va, es que ya me he animado. Esto va a raíz de lo otro. Si se congela un plátano, por ejemplo, y luego se tritura, se pierden las propiedades. Y esto justamente hice un pequeño vídeo para Antena 3, en Noticias, que explicaba el tema de los congelados. Se ha estigmatizado, nos ha dicho, uy, qué malo es, qué malo es. Y vemos la mayoría de veces que pierdes como mucho un 5% de vitaminas. Sí que es verdad que mejor comprar fresco, mejor comprar local, mejor comprar a la persona de cercanía. Vale, pero ahora en confinamiento tenemos que evitar salir siempre. Pues bueno, tirar de congelados que pierdes, no pierdes nada de cantidad de vitaminas, que un 5% es, incluso cocinando vas a perder más, pues no tenemos problema. ¿Me explico? Sí, tal cual. El otro día lo comenté yo, que enseñé mi selección de verduras favoritas así de supermercado congeladas. Yo, es verdad que durante la vida normal, ¿vale? Intento comprar fresco, pero sí que hay muchas veces que a lo mejor se me acumulan días sin poder ir a comprar y a mí el hecho de tener en mi congelador verdura congelada, que tanto puede ser verdura que compres ya cortada y congelada, como en tu casa, cortarla y hacerte tus batch cooking de prepararte tus raciones de verdura congelada y ponerla luego a hacer. Pero la congelación no es más que un método de conservación, igual que la sal, igual que muchos otros, ¿vale? Igual que el refrigerado, lo único que tiene una caducidad mayor. Entonces, igual que a Walt Disney lo congelaron para mantenerlo ahí, pues a la verdura la congelamos y ¿qué vamos a perder? Nada. Entonces, a mí, sinceramente, me resulta muy, muy, muy práctico congelar y lo hago así. Y yo directamente las verduras congeladas lo que hago es las saco de congelador y directamente con la sartén caliente las pongo a hacer. Entonces, es facilidad. Si una persona tiene que elegir entre alimentarse mal a base de frescos, eco, bio y todo super del huerto y todo, a alimentarse bien, pero congelado, tirando un poco de practicidad. O sea, tírale verdura congelada, cortada y venga a fuego, ¿sabes? Y tanto, y tanto. Es así. Oye, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Gracias a ti. No, sé que eras muy ajetera tú mucho más que yo y te la agradezco y has sacado... No, hoy es que de verdad, tengo un día como muy loco y... Por eso te la agradezco. Y va a subir la receta de la galleta y voy a hacerla ahora, la voy a preparar ahora para tenerla todo el mundo subida esta noche que vais a hacer vuestras recetas súper saludables y a ver si Alex nos da el acto. Seguro, seguro. Ya te digo yo que te lo doy por avanzado. Le pondré muchos edulcorantes... A ver, no te pases tampoco, a ver si van a decir... Un tamato... Receta de Lorena que ha dado el acto a Alex, que me graban y pones una basura ahí, no me jodas. Le pondré todos los edulcorantes más noctivos que encuentro en mi cocina, un poquito de energía, pero para compensar cogeré la cúrcuma y dale. Y luego saldrá una televisión diciendo, muere una persona por consumir lejía por culpa de un influencer que decía... Por culpa de un influencer... Ya está. Yo dije que pusieras fiery, que es el remedio contra la grasa, pero es que la gente no me hace caso. Yo siempre digo, métete un poquito ahí a la receta. Déjate que después de lo de Trump, que dijo tomar lejía, no digas lo del fiery, que a lo mejor gente se toma en serio, eh. Cuidado, eh. Ya, 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 lo sé, lo sé. Que hay gente muy cortita. Lorena controla. Muchísimas gracias, Lorena. Un besazo a todos. Gracias a ti, ha sido un placer. Gente, gracias por este ratito. Chao. Hasta luego, papá.